Hola amigos, desde mi garaje aquí vamos a hacer un proyecto pequeño desde el primer paso hasta el final, aquí pueden ver tenemos estas, estas, estas dos polveras que estoy trabajando en ellas, le puse metal a una pero hay otra que está aquí y esta tiene también, hay que ponerle metal, así es que vamos a comenzar con esta no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.